Yo necesito ganas no querer ganar Y si algún día perdiese mi miedo a perder Me duele haber corrido para no llegar Ahora sé que el camino es la meta también Ya me crecieron miedos que nunca adoqué Y me sé las respuestas por no preguntar Ya sentí como todos cuando tuve el bien Y lloré como todos cuando algo se va Nadie te enseña a ser fuerte pero te obligan Nunca nadie quiso un débil para confiar Nadie te enseña los pasos en un mundo que te obliga Cada día a poder levantarte y caminar Donde fuiste tan feliz siempre regresarás Aunque confundas dolor con la felicidad Y ya no seas ni tú mismo pero piensas en ti mismo y eso matará Y ojalá nunca te harás sin por última vez Hay tantos con quien estar pero no con quien ser Tan solo somos caminos que suelen torcer Miles de complejos sueltos que debemos de vencer Ojalá si te aceptasen por primera vez Y entendiesen que es que todos merecemos bien Que no existe una persona que no deba detener Ya que somos circunstancias que nunca elegimos ser Confianza nunca volvió con el tiempo Y el fruto de mi vida no se basa en lo que tengo Si todos los instantes pudiesen pasar más lento Si acaso dudarías esta vez en el intento Que yo ya no temo perder sino dar por perdido Que yo ya no quiero vencer sino estar convencido Que mucho antes de estar contento debo estar conmigo Que voy a mirar a la soga pa' decirle sigo Que voy a parar de exigirme todo lo que me pido Y voy a aprender a aceptar lo que nunca consigo Que voy a parar de culparme, mentirme, fallarme, decirme Tardes verdades que necesito Porque también dediqué tiempo a quien ya no se acuerda ni de mí También pegué los trozos de lo mismo que después partí Tampoco me he entendido y he entendido que eso será Si no he estado confundido, he estado fundido con lo peor de mí Nadie te enseña a ser fuerte pero te obligan Nunca nadie quiso un débil para confiar Nadie te enseña los pasos en un mundo Que te obliga cada día a poder levantarte y caminar Donde fuiste tan feliz siempre regresarás Aunque confundas dolor con la felicidad Y ya no seas ni tú mismo pero pienses en ti mismo Y eso matará Y ojalá nunca atarás sin por última vez Hay tantos con quien estar pero no con quien ser Tan solo somos caminos que suelen torcer Miles de complejos sueltos que debemos de vencer ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!